¿Qué es el día 24 de marzo? ¿Qué es el día 24 de marzo? ¿Qué es el día 24 de marzo? Como por ejemplo el de la libertad de expresión, que entendemos que es un derecho fundamental para la vida democrática. Así que vamos a estar marchando también el 24.